Jorge Baro Televisión presenta El show de las estrellas Cantando serás feliz Cantando podrás vivir Una canción en la voz del mundo Una canción te hará soñar El show de las estrellas En el show de las estrellas ¡Entusiasmo! Es el show de las estrellas que ha llegado con su caravana artística Al municipio de Chocontá en el departamento de Cundinamarca Y enseguida el merengue dominicano a la manera de Wilfrido Este talentoso compositor Cantante, director de orquesta Músico por Dios Aquí está Wilfrido Vargas 40 años de actividad profesional Y ha venido a festejarlos a Colombia Y aquí a Chocontá Maestro, muy buenas noches Saludos señores, saludos Estoy feliz cada vez que queremos exhibir algo a nivel A nivel general Venimos aquí al show de las estrellas ¡Dámelo! Bueno maestro Bueno maestro Pues adelante con su música Adelante con estas canciones Que el público colombiano y el público latinoamericano Ha consagrado con su orquesta Wilfrido Vargas y su orquesta En el show de las estrellas Desde Chocontá El poderoso caballero Es el buen dinero Traer su funcionario De la nación Fue señalado Por corrupción Un hombre serio Ni intelectual Ahora resulta Controversial Ay, es que la ambición Lo tenía cegado Camarón mientras más tenía Masquería, querías Y tenía el hombre En el mundo entero Siete mil mujeres Todas por dinero Y la gente se le acercaba Pa' quitarle plata Porque el tipo tenía dinero ¡DINERO! Fíjate brother Por dinero Andan a diario Sí, sí, sí Muchos casos comprobados Los encuentras en la tele ¿Qué poder tiene el dinero? ¿Qué poder tiene el dinero? ¿Pero qué poder tiene el dinero? ¡Sí! En los barrios En ciudades Muchos han asesinado A su familia Por una malditerencia ¡DINERO! Y a la tumba No te lo llevas ¿Quién en tu caja Lo va a meter? ¡Ah! ¡Como quiera lo deja! ¡Sí! Pero aún así Con la plata Baila el mono La sensación del momento El paso del modo ¡MACHO! Y ahora El paso de la mona sensual ¡Ay! ¡Ay! Un paso bien simpático El paso del mono ¡DUDOSO! ¡DALLE! 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 A gozar ¡DALLE! Pa' comprar ¡DALLE! Hasta el más leal ¡DALLE! Y ahora hubo gente ¡DALLE! ¡DALLE! Que dieron sus hembras ¡DALLE! Para que el magnate ¡DALLE! ¡DALLE! Y es que La sensación del momento El paso del modo Macho Y ahora El paso de la mona Sensual ¡Ay! Un paso bien simpático El paso del mono Dudoso Dale tape que se diga Ok Con la plata baila el mono Que vengan con los pañales Todo el mundo dice Con la plata baila el mono Con la banana en la mano La banana Con la plata baila el mono Y con la mano arriba Con la mano arriba Todo el mundo Con la plata baila el mono Y como se va el mono Si Quiero la historia Quiero la historia De todo el mundo Bueno como se ha sentido Aquí en Chocontá Imagínate tú El frío no puede Con nosotros ¿Verdad que no puede? No va a dañar El show de las estrellas No es posible Bueno maestro Y le preguntaba eso Porque es increíble El frío tremendo Y la gente pidiendo agüita La gente pidiendo agua ¿Cómo le parece? Miren la gente como pide agua Cuando levante el micrófono Van a decir Agua de acuerdo Preparados en segundos Agua Preparados los bomberos Bomberos preparados Aquí en el show De las estrellas El público Es el que manda Preparados los bomberos Agüita Para mi gente De Chocontá Agüita Vamos a tirar El chorro alto El chorro alto Eso Cuidado con las cámaras Ahí está el refresco Para nuestra gente Querida De Chocontá Claro Nosotros aquí En la tarima Maestro Recibimos La brisa Muy suave Por cierto Pero muy fría Pero el público Abajo Está caluroso Y está gozando Con el agüita Para mi gente Que no puede faltar En nuestros conciertos Bueno Suficiente agüita Bomberos Suficiente agüita Bueno Maestro Wilfrido Es el retrato Del país Gente Que se reúne En paz En armonía Para disfrutar De esta fiesta Popular Que es el show De las estrellas Perfecto Nosotros vamos a querer Que esa gente Que está Pidiendo agua Parece que el frío Para ellos es calor El frío es psicológico Lo que quieren es agua La diversión familiar Que se presenta Aquí en el show De las estrellas Adelante maestro Wilfrido Vargas Y se orquesta hoy En el show De las estrellas Su clase es el Medicomán Núni Su clase es el Medicomán Núni Sab, 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 sab Su clase es el Medicomán Núni Sab, 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 sab Su clase es el Medicomán Núni Ojalá 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 Mi medicina Él es Tú Siempre te amé Pero cayé Nunca pude Demostrarte Nada No sé Por qué No viste Tú Algo raro En mi mirada Chucla César Medicomán Núni Sab, sab, sab Chucla César Medicomán Núni Sab, sab, sab No resistí Te hablé De amor Y te juro Que casi temblaba No sé Decir Lo que sentí Al decirme Que eso no era nada Su clase está El medicomán Mi medicina Eres tú One way Eres tú Suacito Mi cosa Mi cosa Mi cosa Mi cosa Mi cosa Goza 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 She ¡Dime! 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 Su clase es el medica Manuí ¡Qué grande fue cuando pensé esos labios ya enamorados! ¿Qué puedo yo pedirle a Dios si tengo tu corazón sano? Su clase es el medica Manuí ¡Sap! 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 Su clase es el medica Manuí ¡Sap! 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 Hoy loco estoy porque tu amor era lo que yo le gustaba Toda mi luz la irá en azul Ya yo no, no necesito nada Su clase es el medica Manuí 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 ¿Cuál es su garlic? Bueno... ¡Eso! Una vez más, hermano Ok Shhh ¡Eso! 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 ¡Ey! Y contigo me vas, me vas 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 Y contigo me vas, me vas